¡Hola, Géminis! Hoy es viernes, 26 de junio de 2020, y estás en tu ciclo del todo es posible. Y esa faceta de ti es la que debería permanecer en tu vida, porque es el estado energético más productivo que podrás tener sobre todo en el día de hoy. Solo dependerá de ti tener el mismo resultado por el resto de la semana, o en este caso el fin de semana, claro. Ten en cuenta que cuando estás en tu máximo nivel, todo sale más allá de lo esperado y lo deseado, y suelen ser la motivación perfecta en todos los aspectos de la vida. Despedirás algo en tu vida. No necesariamente hablo de una figura humana o de algo que sea doloroso, suele ser algo más bien como simbólico, emocional, como un empleo, una casa, un carro, un equipo que a lo mejor pues se estropea y hay que cambiarlo, algo relacionado sin duda con parte de tu vida, pero no con una persona. Poderás ser producto de una mudanza o comprarás un vehículo nuevo o te cambiarás de trabajo. Pueden ser etapas que aunque sea sencillo, pues formarán parte ya del pasado. Cerrarás esos ciclos que te llenarán de muchísimos sentimientos y eso será algo que deberás agradecer al momento de estar ahí por primera vez y también para marcar ese activo. Hablando de activos, activarás tu sexto sentido el día de hoy y ese mismo te guiará a tomar las mejores decisiones importantes y a esquivar a ciertas personas imprudentes y que tengan malas vibras que querrán manipularte por medio de algo que te dará en el corazón. Solo investiga. Probablemente sea falso y caigas en una trampa financiera. Si crees en tu instinto, saldrás ileso o ilesa y no van a poder contigo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud incluye en tu estilo de vida algunos alimentos que te ayuden a subir tus defensas. Podría ser por el clima o por el estrés del día a día que padezcas algunas alergias o gripes. Entonces incluye mucha vitamina C, todo lo que te ayude a reforzar esas defensas, ya que una vez que tomes en cuenta este consejo no tendrás nada de lo que preocuparte. Para el tema laboral, una situación dentro de tu trabajo será la propicia para crear movimientos dentro de la empresa. Dos personas de altos cargos pueden buscar apoyarse en ti para que les ayudes con tu conocimiento, experiencia y toda esa cualidad de saber trabajar bajo presión. De este trance negativo en tu trabajo te saldrás favorecido o favorecida, pero no te sientas mal. Será necesario esa especie de depuración de personal para incluir más armonía y más compañerismo dentro del ambiente laboral. Para el tema económico financiero, los planes de dinero que tienes podrás sacarlos adelante solo si te enfocas en utilizar las herramientas correctas una vez que logres organizar tu plan, poner en marcha ese proyecto y llevarlo a cabo, sobre todo si eres empresario o empresaria o tienes una idea o tienes un proyecto, tienes un enfoque. La verdad es que simplemente le estarás dando la bienvenida a un nuevo estilo de vida que será de muchísima productividad para ti y tu calidad de vida. Mantén siempre los pies sobre la tierra, solo así siempre tendrás abundancia en todo tu ser. Para el tema del amor, el orgullo extremo nunca es bueno para ti ni para nadie, porque no eres capaz de aceptar las disculpas sinceras de una persona que siente necesidad de solucionar las cosas. Esto cuando caes en extremismos, cuando no, pues obviamente sí que valoras eso. Y si caes en esa clase de extremismos, pues no serías capaz de aceptar cuando tú también puedes cometer un fallo y debas disculparte con honestidad. De seguir con eso, entonces solo te depararía la soledad en tu vida. ¿Realmente esa es tu voluntad, Géminis? Yo creo que no. Si ya tienes una pareja estable, estáis más decididos a nivel sentimental. Sentís como pareja que estáis en un punto en el que podéis darle la bienvenida a un nuevo integrante, a no ser que ya tengáis algún hijo. Si queréis ampliar la familia, este es el tiempo ideal. Eso sí, cuidado, porque si no queréis ampliarla, tomad medidas en cuanto de protección, porque el universo no sabe cuándo quieres o no quieres. Simplemente te lo da. Así que ahí lo tienes. Si estás soltero o soltera, tiempo de autoevaluaciones, constancia. Es importantísimo que conectes contigo mismo o contigo misma en lo que deseas y en tus planes a futuro. Enfócate primero en solucionar las cosas. Una vez que tengas tus metas trazadas y tu camino más derecho y con un rumbo en específico, entonces será ahí cuando decidas darle la oportunidad a un compañero o compañera de vida. Mientras tanto, no busques lo que no vas a poder sostener. Claro que no. Para el tema energético, hoy tu energía amanece intermedia y luego a media tarde crece hacia lo alto. Pero cuida un poco de tus palabras. Recuerda que dirigirte hacia la persona de forma demasiado directa o con ínfulas equivocadas puede desencadenar actuaciones que te dejarán mal parado o parada. Eres el signo ideal para las negociaciones porque entiendes la forma de comunicarte al máximo. Pero hoy prepárate un guioncito, prepárate unos esquemas si tienes que hablar con alguien. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa intuición que te ayuda a actuar con inteligencia en los momentos más oportunos. Te vuelves una referencia de cordura, madurez y sensatez cuando se trata de algo que necesita de tu seriedad. Ese equilibrio también te hace ser una persona admirable a los ojos de los demás. En negativo, también ten cuidado con ignorar tus presentimientos creyendo que una persona no puede ser capaz de herir a nadie. Si no haces caso en los momentos en los que son necesarios, te llevarías una dolorosa sorpresa. Pero siempre habría sido advertido por tu sexto sentido. También ten cuidado con volverte una persona manipulable e influenciable, que tú es que además no lo eres en absoluto, por personas inescrupulosas que tienen un mismo fin y quieren hacer de ti un daño que puedes evitar si prestas atención. Si aprendes a leer entre líneas y analizar los gestos y palabras de las personas, identificarás la mentira en el instante, casi casi sin darte cuenta, y eso pues te librará más de un dolor de cabeza. Y para el tema de los estudiantes, todo a nivel de los estudios está simplemente para darte lo que deseas, ya que te sentirás con la curiosidad de ampliar tus conocimientos mediante talleres virtuales o de fines de semana. Recuerda que el conocimiento y saberlo cultivar serán las herramientas del éxito en tu futuro. Y para el tema de las compatibilidades, tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy te sientes súper bien, con una conexión fantástica, y es un excelente colaborador o colaboradora en tus cuestiones. Segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día fuerte, valiente y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día increíble, muy potente, con muy buena comunicación. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.